Buen día, preciero, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con League of Estima, vamos a retomar con League of Estima ¿Por qué? Porque tenemos un super evento, bueno, también digo retomar porque ustedes ya saben que League of Estima es el ícono de nuestro canal, siempre lo hemos tenido aquí en nuestro canal entonces vamos a retomar lo que es League of Estima, en esta ocasión vamos a desbloquear estas nuevas pieles que tenemos del evento de Halloween, tenemos dos nuevas pieles que son especiales que nos han salido con el evento de Halloween, entonces es esta STK EON entonces tenemos a STK EON, ok, lo vamos a comprar, nos cuesta 500 gemas pues bueno, tenemos un montón de gemas, eso es lo que nos sobra gemas en este momento esta es la versión full, esta es la versión full, recuerden chicos aquí, solo hueillos full, ok entonces tenemos ya puesta la piel de STK EON, que es la primera piel que tenemos, la es bastante chula y vamos a la que es la de Glacial, vamos a comprar la STK Glacial, que es la nueva piel que es especial del evento de Halloween excelentísima, wow, la hemos comprado, ya la tenemos puesta, la tenemos bastante equipada entonces vamos a ir a probarla para que ustedes la vean gráficamente wow, me había quedado yo en la etapa 53 me da cuenta hace mucho tiempo que no jugaba League of Estima, entonces estoy un poco pegado pero bueno, vamos a retomar más esto, ahora que vamos, oh, vaya, 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 ¿qué es esto? esto no lo había visto, o al menos gráficamente yo no había visto esto dice que es un nivel Elite, no lo entiendo muy bien bueno, esto vamos a tener que traerlo más seguido al canal vamos a tener que traer gameplay de esta zona, de estas etapas que no las había visto que es como cierto tipo de nivel, como se va a ir escalando bueno, yo más adelante veré más detallado esto como tenemos los dos héroes que vamos a seleccionar de nivel 1 entonces vamos a poner una etapa baja porque si no, no vamos a poder verlos bien porque nos van a destruir inmediatamente entonces vamos a buscar aquí rápidamente ¿dónde está E.O.N.? perfecto, aquí está E.O.N. y aquí al lado tenemos a Glacial entonces vamos a ir allá, vamos a ir a lo que es la jugadilla vamos a ir rápidamente para que ustedes puedan ver las pieles como esta animación y como se ven gráficamente ok, uuuh, tenemos un angelito, un acompañante vaya, vaya que si hay bastante tela aquí en el negocio estigma uuuh, perfecto y listo estos pinche motron entraron agresivos, eh pero bueno, 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 todo está ahora bajo control perfecto, recuerden que estamos dominando a E.O.N. uuuh, uuuh, uuuh wow, bastante chulo wow, va mejorando, excelente el juego la verdad es que el juego lo están mejorando gráficamente y le están metiendo muchas cosillas para que estemos siempre entreteniéndonos vamos a estar, estamos contando con cosas nuevas cosas nuevas que, bueno, yo llevaba tiempo desde la última vez que subí el último gameplay de aquel canal no lo jugaba realmente entonces vamos a jugarlo más vamos a viciar más para traer gameplays y de esas cosillas nuevas y irlo mejorando a nuestros héroes para que ustedes puedan irlo viendo y así sucesivamente vamos acompañándolo y a entrar al top de nuevo pero bueno, vamos a continuar perfecto, uuuh wow, wow, así que te, uuuh wow, glacial se ve chulo mírenlo, mírenlo es que estoy, es que lo tengo aquí para que ustedes lo puedan ver bien lo puedan observar gráficamente porque si de pronto yo también ataco no lo podía ver bien con lo tanto movimiento que hay pero wow, está chulísimo está chulísimo así que chicos, se lo recomiendo compren esas pieles miren, wow se ve excelente se ve excelente gráficamente vamos a estar muy bien vamos a, va a cumplir nuestras expectativas porque va, va mejorando va mejorando Fidel y Gozestima entonces chicos, vamos a cortar tela recuerden que yo wow, esperen que aquí está un poco complicadito esto porque tenemos un Garen por aquí uuuh, gastando estabilidad máximo el Putin este bueno, pero no te vas a poner agresivo calma, calma, calma yo tomo control de esto yo tomo el control de esto perfecto wow, buena, buena habilidad ahí de glacial perfecto, subimos un nivel más pero bueno voy a empezar a poner unos héroes bastante a tope voy a comprar piel vamos a actualizarlos todo esto lo vamos a estar haciendo aquí todos juntos así que esperamos de que estén dándole eso y recuerden la página de nuestra aplicación que van a estar hackeado va a estar siempre en la descripción ok entonces no se preocupen por eso wow, aquí tenemos ya el monstruo máximo el monstruo mayor vamos a derrotarlo rápidamente simplemente vamos a jugar esta primera etapa era para que ustedes vean gráficamente glacial porque siempre se me mete allá todo el rincón de la pantalla y no se deja ver no, no, no quieren que los vean pero que le pasa al puto este si no me viene a ayudar wow no ha ayudado mucho pero hizo mucho daño desde allá desde el rincón y wow sí que está bastante chulo así que bueno sencillamente vamos a salirnos y este en el video que les quería traer chicos para que ustedes vieran las pieles vamos a cerrar aquí vamos a ir a lo que es el apartado de héroes vamos a abrirlo de aquí vamos a buscar nuestros héroes para que los sigan observando los sigan detallando de que está bastante chula ven que aquí ya tiene la piel puesta vamos a pasarlo es esta y está bastante interesante así que les recomiendo que que la compren para que sepan de que este evento está por Halloween entonces no olvides dejar tu like no olvides suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito no olvides compartirlo no olvides también ir a mi Facebook le he dejado mi Facebook personal ahí uno nuevo que cree para nosotros para que me comenten cualquier sugerencia cualquier inquietud allí en mi Facebook también está el link de la página recuerden este este juego también lo voy a subir la página ha tenido una falla la voy a corregir pero ya la vamos a tener a tope entonces recuerden no olvides dejar tu like no olvides suscribirte a nuestra página web nuestro Twitter mi Facebook y nos vemos en el próximo video bye bye parceros y nos vemos en el próximo video